El señor gobernador va a venir a recorrer el nivel inicial, las obras inauguradas en el mes de julio, ampliación de dos salas y remodelación de las existentes y visitar la sala de tres y también recorrer las otras salitas. En su gestión anterior vino en la inauguración de la otra ampliación que en ese momento se hizo, del nivel secundario. Y él particularmente es la segunda vez que nos visita aquí en la escuela, bueno, con otra inauguración más. Es muy importante para conocer las necesidades y las realidades de los alumnos, de nosotros los docentes, de los edificios, de las familias, ¿no? Más allá de que siempre las escuelas se están informando o las autoridades están pidiendo relevamientos, pero el frente a frente, en vivo, para que vean cuál es el estado real y actual de cada escuela.